Bienvenidos, no olviden suscribirse y activar la campanita para conocer las recomendaciones diarias y ver los resultados en tiempo real. Sorteo 40-14, Superastro Sol para este martes 3 de agosto, supervisan el sorteo Delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las veloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado si acierta las dos últimas y el signo ganadores. 3, 6, 4, 5, 0 y el signo, el signo es cáncer. Verifiquemos ganadores, Superastro Sol, 6, 4, 5, 0 cáncer, 64, 50, signo cáncer. Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario. Gracias. Gracias. Gracias.